Che Producciones El Antonio cumple 37 Y queremos celebrarlo Corazón noble y muy buen padre Y viene de buena familia De los tremeños y los balonzos No hay que me lo contradigan Entre alegría y pena Siempre fuerte y adelante Y las veces que caíon Ya sabíon levantarse Y ay 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 Dámelo mucho a mi marqué Porque vivía Y ay ay Dámelo mucho a mi marqué Porque vivía Y ay 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 Y ay ay Y ay ay Dámelo mucho a mi marqué Porque vivía Y ay 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 Dámelo mucho a mi marqué Porque vivía Y ay ay, en este mundo a los que las quieras ¡Ale canale! Su Marú es su vida y la madre de sus niños La Manuela, la Rebella, el Anken Y el lugar que quita el sentido Sonriente que parezca serio Y siempre atento de lo suyo En puro y carátero Gitano con mucho orgullo El mayor de los hermanos Siempre regañando y dando consejo Caminando yo en paso Ya en lo malo, ya en lo bueno Y ahí, y ahí Dámelo mucho a mi marqué Porque es mi día Y ahí, y ahí Dámelo mucho a mi marqué Porque es mi día Y ahí, y ahí Que la estatura la me barqué Y ahí, y ahí Dámelo mucho a mi marqué Porque es mi día Y ahí, y ahí Dámelo mucho a mi marqué Porque es mi día Y ahí, y ahí En este mundo lo que no quiero Ay, y ahí Dámelo, lele Pa' la España de los Vargas Que cojo Desde este tema le regala su Espa' su cumpleaños De amor Quí pa' la, quí pa' la Y talón a la tera pa' que tú lo bailes Quí pa' la, quí pa' la Con este río me te traigo Quí pa' la, quí pa' la Agua pa' ti Agua pa' mí Dámelo pa' la España de los Vargas Quí pa' la, quí pa' la Le quiero felicitarse Salud, quí pa' la Salud, quí pa' la Y libertad Gracias por ver el video